hola chicos problemas de sistema métrico 167 una fuerte da 8 decilitros no decino deca no hay que confundirse estaba aquí el litro y tenía los pequeños por aquí los grandes por aquí los submúltiplos que eran el decilitro el centilitro y el mililitro y por aquí tenía los grandes que eran los de 10 litros los decalitros los hectolitros y los kilolitros lo dejo aquí porque ahora lo haremos corresponder con las otras unidades de volumen que aparecen en el problema pero primero vamos a verlo pues aquí una fuente da 8 de estos 8 decalitros por minuto cada minuto que tiempo empleará para llenar un depósito que mire 3 metros en cada una de sus tres dimensiones nos lo ha querido decir así nos lo podría haber dicho también de esta otra forma un depósito cúbico de 3 metros de largo 3 metros por aquí 3 metros por aquí y 3 metros por aquí lo que es un cubo tú sabes que el volumen del cubo lógicamente será la superficie de la base multiplicada por la altura la superficie de la base es un cuadrado 3 por 3 9 metros cuadrados multiplicado por 3 de altura pues será de por 3 27 metros cúbicos de este depósito de acuerdo bien entonces de qué tiempo empleará para llenar un depósito que mire 3 metros en cada lo mismo vamos primero a hacer corresponder estos 3 perdón estos 27 metros cúbicos a litros litros y cuando sepamos cuántos litros pues diremos si 8 decalitros tarda un minuto en tantos tal tardará x la regla de tres o una proporción pero pasemos ahora esos 27 metros cúbicos a litros dónde están aquí los metros cúbicos a esto te lo tienes que saber muy bien el metro cúbicos son los mil litros está aquí el metro cúbico claro que la barca luego tres casillas barca esta más esta y más esta las siguientes todo ello serían los metros cúbicos cúbicos estos tres uno dos y tres ya serían los el siguiente sur múltiplo del metro cúbico que es el decímetro cúbico ¿eh? ¿de acuerdo? podemos dejar aquí las líneas pero ya no en línea continua sino en línea discontinua ellos sí los que van de diez en diez les ponemos la línea continua ¿eh? que significa que ahí se podrá poner una coma cosa que en los metros cúbicos decímetros cúbicos que son con líneas continuas continuas y discontinuas en las continuas sí que podemos poner coma pero en las discontinuas no se puede poner coma bueno entonces tenemos ocho decalitros vamos a pasarlo todo a litros todo a litros ocho decalitros pasado a litros coma litros son ochenta litros así que diremos ochenta litros señores tardan un minuto ¿cuántos litros tiene que llenar? veintisiete metros cúbicos ¿y cuántos litros son esos? pues mirad desde los veintisiete metros cúbicos ¿eh? veintisiete metros cúbicos hasta el litro le ponemos la coma aquí en litros hay que rellenar con uno dos y tres ceros o sea que son veintisiete mil litros veintisiete metros cúbicos son veintisiete mil litros pues digo veintisiete mil litros tardarán x tiempo y entonces ahora pues recurro a la regla de tres o recurro a la proporción vamos a hacerlo una vez la proporción vamos a hacerlo una vez la proporción litros es a litros como tiempo es a tiempo ochenta es a veintisiete mil como uno es a x de donde x borría la figurita del depósito y tendríamos la x la x pasa allí la x ha pasado aquí el uno se ha quedado donde está el ochenta ha pasado dividiendo y el veintisiete mil ha pasado a multiplicar uno con lo que queda veintisiete mil por uno veintisiete mil partido por ochenta un cero con un cero se va y queda dos mil setecientos entre ocho tres por ocho veinticuatro al veintisiete tres aaa tres tres por ocho veinticuatro al treinta seis y sesenta entre ocho al sesenta cuatro y por sacar ahora aunque sean minutos eh voy a sacar una una fracción decimal es decir un trato decimal no sesagesimal sino decimal del minuto que me daría cuarenta entre ocho a cinco cero cinco minutos cero cinco minutos eh serían treinta segundos o sea que esto este tiempo tú lo puedes poner de dos maneras puedes poner para llenar el depósito ese eh tarda tarda y se lo pones de dos formas se lo pones trescientos treinta y siete y medio minutos minutos o trescientos treinta y siete minutos eh minutos con treinta segundos seguros las dos son varías aquí lo das todo el sistema decimal y aquí lo das el sistema sexagesimal ¿eh? sexa porque es de sesenta y sesenta es sesenta ¿de acuerdo? hasta luego hasta luego